¡El reto de Valdés! Creí que te dije que no te movieras. Me cansé de esperar. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? Te lo diré luego. Esperaré aquí. ¡Quiero que vuelvas al hotel de inmediato! ¿Por qué? Porque a un hombre van a matarlo aquí, en este mismo sitio. ¿Quieres verlo todo? No, ¿verdad? Lleven a la señora de vuelta al hotel. ¿Señor Malson? ¿Señor Bodry? Bob. El señor Tanner es de Mimbreño. Soy Bob Valdés. Es el jefe de policía en La Noria. Trabaja dos o tres noches a la semana en la parte mexicana. El esposo de la mujer. Nada más es su amante. El señor Tanner le grita que venga, pero jamás aparece. Hasta ahora. No se acerque más. Lo mataré si levanta el arma. Está bien. Quiero hablarte. Ya lo está haciendo, ¿no? Ese hombre de allá, el señor Tanner, dice que mataste un hombre. Jamás oí hablar de él. Dice que tu nombre es Johnson. No, no lo es. Habla de hacer una colecta, ¿eh? De pasar el sombrero. Sí. Sí, señor Malson. Maravillosa idea. Maravillosa. ¿Estás de acuerdo, Earl? Seguro. Le daré unos dólares para que vuelva a casa. Yo quiero saber algo. Deseo saber por qué estamos escuchando a este cerdo. ¿Quieres cerrar esa boca? Bueno, él mató al hombre, no nosotros. ¿Para qué vino a buscarnos? Silencio, lárgate. Es una gran suma, Bob. Doscientos dólares. Conozco a todos los que hacen negocio con el señor Tanner. No conozco a... Bob... Valdés. Esto es muy personal. El señor Tanner no lo conoce, señor. Bueno, señor Tanner, es un trato. Tendrá las armas en hogares para el viernes. Es todo. ¿Estás seguro de ello? ¿Apostaría su vida? Y la tuya. Oiga, ¿qué clase de plática es esta como amigos? ¿Usted quiere que yo hable con el señor Tanner? Está bien, iré. Pero baje esa escopeta, ¿quiere?